Bueno, se rompió un poquito, ¿no? Pues mire, aquí la señora Beni, ahora sí nos tomó en cuenta para decirnos que ella ya terminó su obra. Pues diría que, pues ahora sí, las personas más allegadas aquí a la iglesia, pues, estén enteradas, pues, ¿no? Y de una u otra forma, pues, como no lo acepta doña Beni, yo le digo, oye, pues le agradecemos, pero ella dice, no, a mí el que nos va a agradecer es Dios, no ustedes, pero de igual yo quisiera yo que ahora sí, pues nosotros que estamos aquí reunidos siempre en la iglesia, pues le diéramos las gracias aquí a la señora, porque por ahora sí, como yo siempre he dicho, ¿no? Creo que muy poca gente se prende de agua. Y ella, pues la verdad para mí, pues, es una motivación para nosotros del comité, ver ese ejemplo de que haya personas todavía con ustedes, con mucha, como se podría decir, disposición más que nada de apoyarnos. Doña Bene, doña Bene, pásese para acá, no sea malita, por favor, ¿eh? Pues yo sí quisiera que todos le diéramos las gracias. Pues yo de mi parte sí le doy las gracias aquí a mi sobrina, porque, pues, así como dijo Pico, no cualquiera se desprende de algo. Sí, Julio, hace que se esté en cuanto a mi tío, ¿no? Gracias por su trabajo y su decisión, pues, ofrecido a Dios, porque solamente Dios es el que se lo va a agradecer más que nosotros. Entonces, por nuestra parte, la felicito y que Dios le dé más fuerza y que Dios le dé salud para que siga trabajando. Y nunca se, nunca se, nunca desmaye, nunca esté triste, porque el que se agarra de la mano de Dios siempre está contento, siempre está feliz para toda, toda su familia. Y nosotros somos uno de sus familiares y le agradecemos bastante, porque así como dijo primero este julio, que nadie se desprende aquí, ha habido personas que, pues, ni siquiera, no, no les interesa. Pero, pues, nosotros siempre, siempre hemos estado aquí y sabemos muy bien y conocemos muy bien las personas quienes se desprenden y quienes hacen algo por la iglesia. Y ahorita, pues, el comité es el que nos está ayudando mucho, el que le está dando a Dios bastante fuerza y ojalá nunca desmayen, siempre estén en oricio de que el trabajo, pues, siempre lo va a agradecer Dios y nos va a dar, pues, más ánimo y más felicidad en nuestra vida. Pues, yo pido, yo pido para ella que le demos un cariñoso aplauso y que Dios la conserve y que Dios la pide. Gracias. 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 Bueno, digo yo, Dios y la suerte ayudan, porque mi hija nos platicó, que ya tomaron un café, que van a hacer una intermedia pronto, ya están haciendo boletos, van a llevar, no me acuerdo cuántos dólares van a llevar, para que la gente compre boletos y dedica, así como hizo Pico con la rija de los 50. Entonces ellos van a trabajar y le van a dejar muchas ganas, porque dice que no se va a quedar la iglesia a media, que tienen que terminar y ellos van a hacer mucho por las sedes, por terminar, porque ya se empezó y no es posible que se quede muerto, que se quede por aquí mal arreglado. Entonces dice ella que, ella tiene muchos deseos y que le pide a Dios que le dé fuerza para que pueda, dice, porque como trabajan, en los rasgos que no trabajan, pues en esos rasgos ya hizo los boletos, ya hicieron los boletos, porque van a dejar una cantidad de dólares para que la iglesia, que se quede en fondos para mandar para acá. Eso es bueno, eso es mucha animación y mucha, mucha decisión de que la iglesia, pues no esté así como está. Gracias a Dios que hay quien, gracias a Dios que hay quien, aunque sea como dije ese día, que tantos que eran, por cierto, los que quedaron, pero estos que quedaron, esos tres hombres que quedaron, pues son bastante decisivos, bastante decididos y bastante sucesos para trabajar. Yo les agradezco muchísimo eso, porque de ver a que aquí ya no hay gente, ya no hay gente para la iglesia, para rezar, para cantar, para ir para la obra. Bendito sea Dios, yo le doy de veras que desde cuándo, ya me salí de aquí, porque pues no salgo, porque de por sí tengo fe, ¿no? Pero yo, como dije, con este padre no voy a poder trabajar, y mejor me doy una iglesia. Y entonces, desde esa fecha que trabajamos nosotros, que hicimos tantas cosas, porque ahí tengo mi ingreta, él ya sabe, ya las enseñé, todo lo que tengo apuntado de lo que hicimos aquí, con los dineros de las vírgenes. Entonces, ella se hace mucho con ese dinero de las vírgenes, yo sé, yo sé que se hace mucho. Antes, pues, antes cooperaba más, sí, pues, antes que bien, se va a hacer de cargo para que vaya, como lo es, como un comité, como un comité interno, para que siga a llevar las cosas, porque ya no. Yo, de mi parte, pero, señora, pobre, pero el padre no va a querer cantar a su señora para que nos pare de hacer avería. Ahora pedimos que hable la madrina, a ver, niña Benedicta, unas palabras de su ronco pecho. Que sigan impulsando, más que nada, ¿no?, de seguir, de renovar todo el tema de la iglesia. y sobre todo pues que no perdamos la constancia en estar insistiendo siquiera se abrirá o se cerrará una puerta, pero se abrirá otra y así sucesivamente, yo les he pedido a ellos, sobre todo en el Rosario que pidamos, que pidamos más que nada por todos ustedes los tres más que nada que están al frente de este comité que yo les dé fortaleza sobre todo, paciencia para seguir adelante y espero que así sea los que ya no están, pues es que sinceramente más que nada se entienden, ¿no? que pues no tuvieron la paciencia, no tuvieron sobre todo esto, ¿no? la tolerancia de ser más que nada humildes porque eso se necesita así de humildad para seguir también y aceptar que uno tiene la razón y otro no y así sucesivamente ni siquiera nadie es perfecto, todos tenemos errores y cualquiera de nuestros errores, ni siquiera debemos de reconocer y respetar las ideas de cada uno y yo les quiero decir a ustedes como conmuché, los felicito también, sobre todo más que nada de estar al frente y yo sé lo que se dan a los niños y directos, pero sinceramente siquiera hay algunos pues tal vez tenemos que hacer caso mismo, ¿no? y seguir adelante y hay otros pues a lo mejor tenemos que dar una razón pero seguir, tenerla constante y más que nada con nuestros familiares porque tristemente ya se ve siquiera la discusión con las iglesias que no debe de ser porque yo lo he recalcado y lo grité a voces el 15 de septiembre la patroña del pueblo es allí con las iglesias y más que nada debemos, pues debemos como que como a la Señor de darle la importancia a nuestra Madre Santísima pero desafortunadamente porque ahora ya hay otras que son tapillas, no son iglesias pueden ser tapillas que lo material tiene por sí solo y es cierto y eso es cierto entonces sí, así es pero desafortunadamente digo, a veces no o las personas o nuestros propios hijos no entienden no lo entienden pero bueno dijera, hagamos un poquito hagamos un poquito de conciencia en ellos y seguir adelante seguir adelante qué bueno que me dice mi tía mi prima yo, pues yo digo yo le canso estar allá en el Estado de Mines también echarle la mano porque no, ¿no? a mí me gusta hacer de esas personas pero dijera sin ninguna pues sin interés sobre todo ¿no? me gusta hacer parte yo es que tengo la oportunidad y gracias que me la dieron digo porque nadie lo había hecho ¿no? pero si ya lo hubieran hecho yo ya no me hubiera hecho bueno, tal vez pero bueno gracias a Dios yo ya lo tenía pensado desde hace años pero hoy se me enferreó así es y le doy gracias a la gente encantísima por estar ahí aquí hoy con ustedes y con ella y pues sinceramente yo que tengo que para el final de aquí ya no soy de acá pero dejan ahora así es no, yo no no, yo no no, sí pues yo digo que sea para que me entierren yo digo venga yo tengo el derecho a entrar a la iglesia sí, así es tiene su raíz claro dice que hay que hacer más en el tratado en el cielo bueno digo usted ya dio la sí sí ya nosotros estamos dijera papaya que para acá pero lo que no entiende es lo que van a trabajar atrás esto es lo malo es lo malo porque tienen necesitamos pues si él estuviera haciendo cuando uno estuviera todavía como es julio pero ya nos agarraron bien abuelo bueno hicieron los tuyos en su momento también ¿verdad? hicieron los tuyos hoy los tuyos qué bueno ¿no? en lo que podamos nosotros también hacer las cosas todavía sí claro yo también quisiera remarcar remarcar esto que para mí es un chico yo creo que todos los que hemos salido de nuestro pueblo como que le tenemos nuestro modo un chico que es un chico que es un chico que es un chico que es un chico cuyo se fue 10 años su chico Alejandro estuvo en Oaxaca más de 30 años allá no se diga yo mi familia pero yo he notado yo he notado que la gran mayoría de paisanos que viven dentro de la República de la Ciudad de México y en los que pasan en México entonces es un terreno grande este altar que se hizo aquí cuando vivía la libertadina todo esto esa escalera que no había todos los que han venido de gente de paisanos que viven no en la ciudad no en el de Canabaca sino fuera de este caso aquí la la profesora tuvo ese amor ese deseo y hacer esto porque en realidad estaba terriblemente peligroso peligroso hizo realidad su chico y ella es muy bien ella también desde allá tiene su corazón y su mente en pues eso es eso es tiene muchísimo valor tiene muchísimo valor porque vuelvo a repetir la luz esta que se puso que se instaló no hay gente que no no viene de un sentido somos que como aqueños pero han colaborado ya murieron aquellas personas que decían yo voy a regalar esto por ejemplo murieron estas personas murió el discurso este lúper sánchez que donó la mesa la mesa esa de la mesa esa de don pacundo mora regaló el reloj un reloj que se oye hasta la casa allá ya esas ya no hay yo me he 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 hay bancas todavía de tiametis entonces la gente que vive en que como va acá necesita salir necesita extrañar su tierra para sentir el amor sentir primero el amor a su tierra a su familia porque los que nunca han salido y están aquí se dedican a hacer dinero y creen que tienen una buena camioneta y por ahí oí hay una frase que decía como quieres que Dios te dé si tú no te das nada si hay que dar algo aunque sea tu tiempo aunque sea esto el otro a modo de que a Dios le demos que es posible lo mejor entonces vene ya no me quiero que darte tiempo porque interrumpimos tu rosario pero sinceramente nosotros nos sentimos muy muy satisfechos porque pues imagina que Dios yo terminar allá adentro y no podía quedarse así mira yo creo que como si le pones la rata al lado de eso Dios te montó Dios te mandó y te dio el recurso y te dio la energía y la salud para estar aquí y mira que precioso que Dios cualquier que venga le va a encantar este libro le va a encantar y ahora pues Julio tiene unas ideas muy avanzadas que es muy bueno también pensamos hacer este trabajo igual como diría pedir un señor que decía con calmado calmado vamos a pedir a Dios que nos dé salud que nos dé la iglesia para ir haciendo todos los días entonces nosotros tenemos pues este ese deseo de que sean las cosas y bueno mi corazón trae tu mente y tu amor está en tu la vaca y bueno y bueno ya lo han repetido muchas veces Dios nos dé la pena te devuelve al 100 por 1 el texto en la Biblia está escuchado en tus repérdicas pero gracias gracias pues no así es el nombre del comité no sencillamente gracias por ese gesto tan noble que tuviste que como ya ha repetido ya ya no las hay definitivamente no hay y nosotros nos vamos a desengañar ojalá me equivoque nos salgamos a tocar fuerzas nos salgamos a tocar fuerzas que alguien me diga yo pongo tres mil pesos o pongo diez mil pesos como puso la hija de tuyo nos vamos a pagar vientos de gozo entonces ojalá Dios quiera me equivoque y ese pensamiento pesimista lo revierta cuando salgamos tengamos la respuesta ojalá Dios quiera que a mí sea porque en eso va a depender que nosotros continuamos muchas gracias nuevamente y muchas gracias de todas gracias 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 adiós así es que acérquese por aquí acérquese por aquí acérquese por aquí acérquese claro siempre me acuerdo de que yo las vendía ya les te acuerdas de la la verdad a gusto cuando hay personas como ven en este caso que sacan que necesitan nuestros recursos de ella para hacer una obra para favor de la iglesia lamentamos que no se pues todo barrio el pueblo o la autoridad porque deben estar para que constaten y que vean a la señora que está cooperando hay tanta gente que tiene recursos y no lo hace lamentablemente hay que ser la gente pero cuando hay personas como vende yo te comenté que ahorita que son muy pocos ellos están tratando de hacer pues algo beneficio de la iglesia esperemos vende que no sea la última obra que aportes cuando uno aporta algo que dan más por su pueblo porque con su familia también estos árboles que están ahí de la abuelita que lo ha dado la abuelita ahí están los árboles entonces vende pues lo que merece todas las gracias que está la virgen y Dios que te tengan bendiciones y años de tuyo para que sigas cooperando ¿no? claro gracias nada más tanto que decir pero un fuerte fuerte aplauso aplauso y este día 20 de octubre del año 2017 pues quedará marcado la historia de la iglesia de la Santísima Virgen de la Asunción como una obra más que se lleva a cabo en término ya se han dicho las palabras siento yo que muy valiosas por parte del comité por parte del grupo de señoras de pues digamos del grupo pastoral pues son los que vienen a rezar ¿no? de aquí de la iglesia de la iglesia las señoras que rezan por nosotros y que vienen a que vienen a acompañar a nuestra pues a la profesora nuestra paisana este Benedita Rojas Medina dejamos constancia de estos trabajos y bueno pues esperamos que salgan más de comabaqueños para que aporten y contribuyan con nuestra iglesia muchas gracias profesora no me resta más que agradecerle de hace y que pues otro verdad muchas gracias gracias